¿Qué es el proyecto de la alcaldía local de Mártires? ¿Qué es el proyecto de la alcaldía local de Mártires? Están ocho que son de la Sociedad de Activos Especiales, de la SAE, y esos entran en el proceso de la demolición ya. Viene un noveno predio de la SAE también y después hay otra serie de predios para cumplir los 36 que en el plazo de uno o dos meses deben finalizar ese proceso normativo y jurídico que nos permita su demolición. Posterior o en paralelo, una vez tengamos los recursos de la armonización presupuestal, debemos empezar el proceso de la adquisición de esos predios.